Amigos del Lictamen en Línea, ¿qué tal? En días pasados les presentamos a las mujeres y hombres más guapos de México. En esta ocasión yo les traigo a las féminas más guapas del planeta. Y ahora vamos con el conteo. En la posición número 10 se encuentra Taylor Swift. Esta cantante de música country ocupa la décima posición. Es actriz de cine y cantante. Ella es Scarlett Johansson. Ocupa la novena posición. Y cómo no, ¿quién no la recuerda en la cinta Perdidos en Tokio? Abel Lavin, esta sexy canadiense, ocupa la posición número 8. ¿Qué caballera no le gustaría que ella le cantara al oído? Es actriz de cine, de televisión, modelo, filántropa, socialité, embajadora de la buena voluntad y sobre todo una femme fatal. Ella es Angelina Jolie y se adueña de la posición número 7. Ella es la loba que todo hombre quiere en la cama. Obvio, ya saben de quién les hablo, ella es Shakira. Ocupa la posición número 7. Y cómo no, con esas caderas que no mienten. En la quinta posición tenemos a Katy Perry, intérprete de Hot and Cold. Ella es dueña de uno de los rostros más bellos del planeta. Adriana Lima, esta diosa de ébano, ocupa el cuarto lugar. ¿A qué hombre no le gustaría tener a esta sexy modelo como novia? Recién nombrada la mujer más sexy del planeta. Obvio, Jennifer Aniston ocupa la tercera posición. Megan Fox se encuentra en el segundo lugar. Esta actriz y modelo se ganó este peldaño. Y cómo no, indiscutiblemente, por los microchorts que lucía en Transformers. Actriz y modelo italiana, ya con eso saben de quién les hablo. Mónica Bellucci, posee una belleza indiscutible. Ella ocupa la primera posición en este conteo. Bueno amigos, yo me despido. Espero que este top ten fuera de su agrado. A continuación, mi compañera Albert Fernández también les tiene un regalito a ustedes las niñas. Descúbranlo. Muchas gracias Alberto Toledo. El dictamen de línea también tiene un regalo para las chicas. Los 10 hombres más guapos del mundo. En el lugar número 10 está William Levy. Un guapo pero creído actor cubano que saltó a la fama gracias a la productora Carla Estrada. Ahora se cotiza y muy bien. Si quieres una foto con él, te costará 500 pesos. Es un futbolista portugués en las filas del Real Madrid. Cristiano Ronaldo, con un poquito de soberbia, se define guapo, millonario y buen jugador. Quien nos recuerda a Legolas, interpretado por el actor británico Orlando Bloom, quien arrancó suspiros con su larga melena en El Señor de los Anillos y reconquistó en Los Piratas del Caribe. Un súper guapo por el que muchas quisieran ser rescatadas es Chris Evans, actor que ha hecho el papel de antorcha humana y el capitán América. Con 24 años, Zac Efron, cantante y actor, posee uno de los rostros más bellos, saltó a la fama en High School Musical. Yudlow, un inglés que con casi 40 años es muy atractivo, consolidado actor nominado dos veces al Oscar. Algunas de sus películas son Todos los Hombres del Rey y Cold Mountain. Tenista profesional, campeón de múltiples títulos es Rafael Nadal, que por su cara y cuerpo también es modelo. Shakira lo eligió para su video Gitana. Un actor que brilla por lo talentoso y sexy es Ryan Reynolds, con una gran trayectoria en el cine. Recientemente protagonizó Linterna Verde. Con unos ojos de encanto, Tom Welling, exmodelo y actor, nos conquistó con su papel de Clark Kent en Smallville. Taylor Lautner ha causado euforia sobre todo en los jóvenes, luego de su participación en la saga Crepúsculo, donde expone una combinación de ternura y sensualidad, por lo que se lleva el primer lugar. Esperamos haya sido de su agrado este listado de los más guapos y guapas del mundo. El dictamen en línea desea cierren muy bien este 2011 y el 2012 sea mejor que el que culmina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!